Ya sabes, como que la generación de mazapán se pone muy mamonante. Órale, córrele patines y la chica... Y los patines los preparaban y les quitaban el p... Freno a los patines. Ah, güey. Y cuando quieras, put... Nos vemos y nos partimos, la madre, o sea... Cuanto a que no le metes un chica... Cuanto a que no. Espérate, güey. Y ahora sí, vas a conocer lo que es adorar a Dios en tierra. Ajena. ¿Sí? ¿A güey? ¿Por qué viene el güey a ver tu morro? ¿Quién es ese p... Es cierto que tú, este, huiste de tu pueblo porque te estaban buscando en la justicia? Pues, pues sí, pues este... La tentación es grande, uno solo, ¿verdad? En soledad, las borreguitas van creciendo. ¡No mames, qué asco! ¡Es exclusiva! ¡Es un niño blanda! ¡Formitaba! ¡Con pinches borregas! No, no, me robé una borrega, me robé una borrega. ¡Ratero! No más, o sea, por eso me persiguió la... ¿Qué le hacía a la borrega? No, nada, le hice barbacoa. ¡Ah, güey, peor! ¡Es de la exclusiva! ¡Es un niño blanda! ¡Odia a los animales! ¡Y se los droga! No como yo, que soy vegano. ¿Sí? No. ¡Ah, yo no! ¿Qué hiciste? Están de moda, ¿verdad? Todos esos, los verganos. ¿Tienes que ser verganos? Yo, yo no, yo sí como carne. No, yo te he visto que te juntas con los más cabrones. Sí. Entonces, esos son verganos. Son veganos. Más, más, más de este... No, más de eso, no, Germancito. Ya ves que se pintan los ojos y todo, se tatuó los... O sea... Ah, por eso tú te los tatuó. Él no es verganos. Él come de todo, él no. Está bien. Love is love. Love is love. ¡Oye, gracias, señores! ¡El niño vayan al volante con el escorpión dorado! ¡Sí! Bien, hermano. Oye, está bien, está bien bonito tú esta. Está bien bonita. Gracias, este... Pues a veces, a veces me doy estos lujos. ¿Y a mí por qué no me ponen música ni nada? Porque no, así que es en edición, pendejón. Ah, no, pero para ir escuchando. Y yo, yo había traído para que me pusieras traje mi cassette. O sea, ¿dónde se mete este? No, pero a ver, estas madres ya ni existen. Y la gente ni siquiera sabe qué es esto. ¿Cómo no? Sí sabe. Éxitos de Daniel Santos y la Sonora Matancera. El otro, ¿dónde se mete este? No, ya es todo electrónicamente, por Bluetooth. Ahora se pone a través del celular. ¿Lleva ni madre, entonces? Pones aquí y mira, ya nada más le subes, mira. Mira, escucha. Ah, no, madre. Eh, ¿qué pedo? Ah, no, madre. ¿Qué pedo? Está bueno. ¿Ves, güey? Y yo ya traía mi canción preparada y todo. Deja ya mejor que le regreso. Disculpen, con permiso. Abra un paso a un anciano. No sé cómo me puedo dirigir a ti porque ya sabes, como que la generación de Mazapán se pone muy mamona. Entonces, a lo mejor yo te veo muy chavo. A lo mejor eres de la generación de Cristal. Y si te digo indio, igual te vas a emputar. No, pero yo no soy de generación de Cristal. Si acaso a la moto alguna vez le puse y eso, pero no. No, ya esas generaciones ya se me hacen drogas más fuertes, el Cristal. Entonces, no, yo no soy de esa generación. No importa que te diga indio. No, está bien. Inclusive, sí, sí hay gente mamadora que, mírate, al principio no. Pero ya después como que se pusieron más delicaditas, más. ¿Cuándo empezaste en los medios? ¿Cuándo empezó el indio Brian a salir en los medios y en los shows? En el 2009. Yo hago teatro desde hace, desde, estaba chavalón, 17 años, 18. Sí, eras dramático con tu jefa. Estaba así, era de dramático. No, no seas te atreo, hijo, ya no mames. Y luego ya, bueno, pues ya me metí a Se Vale, ahí salí, fue el primer programa que hice de televisión. Uy, exitosísimo. Muy exitoso, te partías la madre y todo, era bien chingón porque te contrataban para, fíjate, lo voy a decir. Eran mamás porque te decían, órale, córrele patines y la chingada. Y los patines los preparaban y les quitaban el pinche freno a los patines. No mames. Ah, güey, cuando yo estaba, estaba Tania, Riquenes, Mariana Echeverría, Juliana Peniche estuvo también, Raúl Magaña. La maldita lisiada, de ciencias. Sí, la maldita lisiada estaba. No voy a dar una paliza, que no vas a olvidar en tu vida, inválida del demonio. Y entonces, ¿hacían todo para que se metieran unos putazos? Sí, a mí me tocó dos, tres veces que iban. Había una de una camilla donde los teníamos acostados en una pinche camilla y como carreritas, pero los amarrabas con vendas, güey. Entonces, ahí el pinche pedo, como que bajita la mano, nosotros mismos los volteábamos para que se metieran en la madre. La verdad, la verdad. O sea, ¿tú eras el culero o a ti te hacían las culeradas? No, yo era culero también porque me desquitaba todas las culeradas que... Claro, a los que estábamos de comediantes, pues nos hacían que nos lleváramos los putazos más fuertes. Y luego, pues yo, 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 gordo, nada ágil, pendejo, pues imagínate que... Ya sabía lo bien que me fue en ese programa. Pero es que cada quien agarra a su pendejo. Pues se me agarraron a mí ahí en Ceball. Era Chuponcito y tú, ¿no? Era este, este, el ataulfo, un chavo que hacía el personaje ataulfo, el cacharro, estaba Chuponcito y estaba yo. Alguien te la hizo de pedo de que te autodenominaste el Indio Brian. Y dijeron, no mames, ¿por qué estás diciendo indio? ¿Por qué te estás burlando de la raza de los pinches indios de acá? Sí, cabrón, luego te encontraba gente y me escribían, ¿no? Ya sabes, los haters, los haters, así, me ponían así de, chinga tu madre, pinche indio, ¿cómo nos ofendes? O sea, así me ponían, ¿cómo nos dices indio? ¿Y cómo estabas diciendo? Claro, lo que te va a castigar, así me decían, güey. Todo por mensaje, ¿no? Nadie te enfrentó así. No, nadie. ¿Nadie? ¿Nadie te la hizo de pedo? No, yo empecé en el 2009 con este pedo del Indio y no había tanto pedo, eso es de unos cinco años pa' acá, yo creo, güey. ¿Qué verdad? De que están mamando, sí. Inclusive, yo tenía una rutina más o menos que hablaba de eso y hablaba de que ni siquiera estaba bien el término. El término correcto debería ser indígena, güey. Pero yo dije, no mames, si con indio están mamando, ahora me pongo el indígena, Brian, puta madre, güey. ¿Estás de acuerdo? Pero realmente ese debería ser el término. Ah, yo pensé que venías de la India, por eso. No, no. ¿No eres de la India? De hindú, no. ¿No eres de Bollywood? Cuando voy a Estados Unidos a trabajar, ahí sí voy de hindú, de indocumentado. Así que yo sea de, no, 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 soy mexicano. Sé que la gente se saca de pedo cuando digo que soy mexicano, ¿verdad? Sí, es que uno te escucha a Brian y uno piensa, ah, este pueblo ha de ser de extranjero, un holandés o alguna pendejada así. Sí, ¿verdad? Pues sí, aparte, pues sí parezco como danés, ¿no? Sí, como perro danés. Como pan danés, güey. Oye, ¿y por qué te pusieron a Brian? ¿No te parece un poco ridículo? Pues sí, dígate que sí, pero pues así que ya. Y luego ya vino a reivindicar mi nombre la serie de Beverly Hills 90210. Porque salía el Brian, entonces ya, ay, güey, no, pues no está tan, ya decía huevo, ya ahora entiendo todo. ¿Y qué les contestabas a los haters cuando te decían, no, no mames? Yo era, yo era, de por sí la verdad, a diferencia de, de ti y de varios que la supieron súper hacer en las redes sociales, pues uno como ya, uno pinche estado de, ¿cómo se dice? Zona de confort. Ajá. Y como dices, pues yo ya tengo mi jala, ya tengo mi show, la chingada, como que tal vez no, pues no pelamos mucho malamente, güey, las redes sociales. Porque decías, güey, yo qué chingado, qué pinche en ese día tengo que me esté inventando la madre, porque uno, uno pensaba así, o sea, yo para qué chingado. Pues es que, a ver, no, no estás tan mal, no estás precisamente mal, porque sí, justamente hay muchas personas que su chamba son los shows, son los bares, son los programas de televisión, y no tienen que estar buscando tener suscriptores o visitas, porque están en otra plataforma. Pero ese era antes, ahorita ya se volvió ya algo como bastante. ¿Ya es necesidad? Es necesidad, güey. Ya inclusive, tú lo sabes, pues yo soy actor, hago, obviamente, leindeo chingón, pero pues hago otras cosas como actor. No mames, ¿qué vas a hacer? A huevo que soy actor, cabrón. Tú eres indio, yo nunca te he visto. ¿Qué pasó? ¡Cara de mi miembro! ¡Huevitos a tu arroz! Pero me encanta que le dijiste, es cara de mi miembro, y su esposa, hasta dijo, sí, es cierto, sí tiene cara de mi miembro. O sea que ya conocías a la muchacha. Sí, obviamente. Tú no pelabas las pinches redes, la verdad. Te pueden escribir 10 cosas chidas y una mala, y te enfocas en la pinche mala y tal. Al principio yo sí era re pendejo porque me ponían algo y yo les contestaba y chinga tu madre y todo. Y no, yo le llegué a poner un cabrón de, y cuando quieres, puto, nos vemos y nos partimos, la madre. O sea, pendejo. Un pinche escuiclo como de 13 años. Sí, güey, dije, lo mejor era un pinche chamaquito de 12 años y yo, ¿en qué primaria vas, culero? Yo voy. Te voy a robar el sándwich, hijo de tu puta madre. Que subes tus shows de televisión de hace como 5 años. Sí, no mames, güey, no chingues. Yo hasta le dije al Poliester y al JJ del Norteño, a ese nuevo programa de televisión. No mames, pinche indio Brian sube y sube el mismo clip, güey, durante 5 años. Sí, no mames, tengo unos pinches videos del coque, voy a ir a su programa y estaba bien flaco el coque, güey, no mames. Subiste uno con Verónica Castro diciendo, no se lo pierdan, mala noche, no, güey, no mames. Es cierto que hoy eres conocido como el Me Corren de todas partes. ¿Por qué? ¿Dónde me corrieron? Pues yo te hacía en el Tenorio y de repente llegué yo al Tenorio, ¿dónde está el pendejo? Y ya lo corrimos. No me corrieron, güey. También fui, nada más, yo nada más quería ir a echar desmadre contigo. Pero sí me viste tú ya en el Tenorio, o sea, volviste a ir. Volví a ir porque dije, ah, debe de estar ahí, voy a saludarlo. Porque esa vez nada más lo viendo en el escenario, voy a decirle, ten un baro, güey, cómprate una vida o algo así. Pero de repente ya, güey, no, ya lo corrimos. También el otro día voy a hoy y de repente que ya no te tenían de conductor, te tenían de pinche concursante cargando a la chupitos, güey. Sí, no mames, hasta me operé de una pinche hernia, güey. Pues no mames, ¿cómo cargas a la chupitos? Por eso del Tenorio me ausenté. Aparte del comer con el Tenorio, saben que cuando tengo mis fechitas vendidas, pues me da chance el señor Gou. Ah, ya haces lo que quieres. Es exclusiva, se siente muy enverga. Es un chingo, gracias, más que todos los demás. Y les pinta huevos a los demás. Don verga. Y ahorita pues me ausenté porque me operaron de una hernia que ya la traía desde el baile, pero y más las cargadas a las chupitas, que hacíamos unas cargadas impresionantes, teníamos un nivel dancístico muy cabrón. Parecían los elefantes de Disney, Fantasía y todo. Sí, cuando nos invitaron, pero me encanta la honestidad de la producción que dicen, es que en este reality pues tenemos de todo, ¿no? Y dicen, entonces necesitamos quien nos cubra también otra parte. Por ejemplo, en otra temporada me dicen, ya tuvimos a Laura Bosso y a no sé quién. Y en la otra tuvimos a Chanik y no sé quién. Entonces ahorita queremos... Y yo dije, gracias cabrón, como diciendo, piche, se fue Sammy, pero qué bello, cabrón, ¿no? O sea, qué pedo. Fíjate que Sammy ya no puede, cabrón. Entonces dijimos, ¿quién es el siguiente? Sí, cabrón, le dije, no va, eh. No, pero buen pedo, nos fue a toda madre, fíjate, la verdad. Sí, la gente como que los quiso, ¿no? Sí, nos arrombó bastante y nunca... Lo que hace la lástima, lo que hace la pinche lástima, lo que hace... No, y aparte uno de decir a la chingada, yo voy por todo, chingues, va, mi dignidad, ¿no? Así. O sea, ¿no es mame que sí te salió más la hernia cuando la cargaste? No, 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 mame. Ya la traía, güey. Es cierto, en hace rato me dijiste, no traía nada y chingues, chupitos me sacó una... Aparte delgazó, la chupitos ya, ya delgazó. Pues es porque ya no tienes tanta chamba, güey. ¡Fíjate! Yo tenía mi programa también en Vandamart, sí valió mal, güey. ¿Ves? ¿Ves? ¿Otro? Pero sí duró algo, duró. ¿Qué tienes? Tú edad es como que... A lo mejor eres de buena suerte. Eres como cuando te cae caca de pájaro y dices, no mames, aguanta. No, es que tenía al indio Brian y ya después nos acabó. Yo creo, güey. Nada más por suerte. Pues no me han sacado de ningún lado, güey. ¿Cómo no me acabas de decir todo eso? No, tenía mi programa, aparte de mi programa, Leo. No, ¿cuál es? ¿Tú diguites? Vandamart. En hoy sigo. No, espérame, Vandamart. En la vida de... Tuve mi programa y duró más que el tuyo ya en Estrella TV, duró más. Yo nada más viví por una temporada porque soy yo muy cabrón y yo tengo mi pedo. Este, y en hoy sigo, en hoy. Ahí sigo. ¿Dónde sigues? Sigo haciendo mis cápsulas, mis secciones. Ah, ¿tú eres la de la minifalda? No, cabrón, no. ¿Tú sos cualquier...? Ni la de los otros supos... No, eso no. ¿Tapoco? Hago dos secciones de brayando y la resbaladilla. Tengo dos secciones de resbaladilla. Ah, o sea, sí, sí. Y luego de repente voy al foro a echar desmadre de repente. O sea, pero... Ahí sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando le das COVID a otro. Ok, no te han corrido de hoy. No. ¿Eres pendejo o por qué sigues ahí si estás viendo que todo el mundo se mete en tantos pedos? Si no está llorando una, la otra la cancelan, el otro güey le baja la vieja. Oye, no va. No toques ese tema que los dos son mis amigos. Oye. Pues usted ha de pendejos, que los ventilan y se dejan grabar. Oye, no, no mames. Sí estuvo cabrón, ¿verdad? Es que en el mundo de las redes sociales, cada vez que tú mandes un mensaje, hasta cuando hablas por teléfono, tienes que hacerlo como si te estuviera escuchando todo el puto mundo, porque no sabes quién te está grabando. Pues sí. Y la cagan. A ver, platícanos. Me estabas diciendo, ¿no? Que tú sabes cuál era el... Sí, pues mira, lo que pasa es que también... Ah, no, 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 güey. Pero mira, lo que sí es cierto, porque Julio Alegre es muy amigo mío. Ajá. Y Gara también es muy amigo mío. Ah, chingada, yo no hablaba de ellos, pero a ver, platícanos. ¿Qué pasó con él? Sí, sí, no supiste si Gara. No, ¿qué pasó? Lo que pasa es que dice. Bueno, no. ¿Lo que sí es cierto? ¿Con quién te llevas mejor y con quién te llevas peor, David? ¿De Noy? Ajá. No, pues me llevo chido con todos, fíjate. Ah, el otro día que me estabas diciendo. No, todos son grandes compañeros. Ah, Andrés Calona, no, no. No, a ver, la Escalona me llevo chingón con ella. Con la productora me llevo a toda madre. Con Andrea, con Gali, con Andrea. Pues con todos, güey. Es un chido. Sí, señor. ¿Y con quién te caga? Siempre lo he dicho. Cuando entré, ahí sí me costó el pinche pedo, porque tenían como su pedo muy este... ¿Por qué? ¿Qué decían? ¿Este pinche personaje? No, simplemente no decían nada. O sea, traían como su pedo, su hondita. Amables. Nunca fueron groseros. Siempre. Pero, ¿qué onda? Como ganas y ya, la chingada, no sé qué, ¿no? Pero sí sentías ese repele. Quitaban tus radios. Sí, güey. Quitaban su rada. Sí, güey. Como que ese repele. Entrábanos en ese tiempo, estábamos diario, a veces van cambiando las producciones, ¿no? Ajá. Estaba Reynaldo López, de productor. Y entonces, ahí íbamos diario y entrábamos a hacer intervenciones. Papirrin, Margalef y yo. Estábamos los tres de comediantes. Entonces, de repente, entraba de panadero ese güey y a Char de Esmadri. Y entraba yo, y entonces yo veía que entraban otros y como que les hacían mucha pinche fiesta. Y entraba yo y así como que, ah. Ah, chido tu controlador. Chido tu pedo, güey. Pero siento que era como que, y la sufrí, güey, así como. Digo, tal vez así lo percibía. Digo, groseros nunca fueron, pero yo sentía ese pedo de que estaban muy integrados ya todos, güey. Ajá. Entonces yo sentía, dije, bien, lo animado. Pero ya, este. ¿Qué es verga, qué raro? ¿De quién? No, no, o sea, sentía recorcho, les decía. ¿Ya te llevabas bien? ¿Qué, qué, ya te llevabas bien con todos? Hasta que llega Tania Rincón y ya, súper mamona. No, igual a toda madre. No mames, digo, ya habla mierda de ti, Tania. Puede ser, puede ser, pero pues mira, pues ya qué chingada. Yo por eso cuando hablan de mí mal en mi casa o mi familia, yo sí le hablo bien con ellos. Ya no mames, les digo. Ya, o sea, ya bastante hablan mal de mí en el programa y en la tele para que yo llegue a mi casa. ¿A tu familia le cagas la madre? Yo digo que sí. Oye, cuéntame uno de tus chistes. Ese chiste que te ha hecho tan famoso que le haces. ¿No? ¿No eres tú? No, no, señor. Ah, entonces es el que le haces. Ese tampoco es ese señor Jorge Falcón, ¿no? Ah, que andaba haciendo un show con ellos, por cierto. Ah, sí, en Estados Unidos. Uy, ¿y a ti no te han quitado la visa, nunca? No, fíjate. No. No eres pendejo, ¿cómo? No eres pendejo. ¡En exclusiva! El niño de verdad ya llama pendejo al perro Guarumo. ¿A qué hora chingados? Dijiste que no eres pendejo. Entonces los que sí se la quitaron son pendejos. No, ni de la juana, ni del perro, ni de... ¿A quién más se la quitaron? Bonavides. Acá. J.J. A J. Pero J ya lo descastigaron. Ya lo perdonaron. Luego me meto en pedos por andar contando chistes, güey. ¿Por qué? Porque te digo pendejo. Ah, tú dices que contaste de los niños que... No, babes. Ah, tampoco fuiste tú. Un día conté un pendejo chiste. Digo que en el internet de repente está cabrón. Un día subí. Bueno, en un programa dije un chiste. Le he cagado cabrón en ese sentido. Porque como yo chambeo para adultos. Entonces de repente haces tele y son programas más. Ya sabes. Más like. Traes bozal, ¿no? De oídos mamoncitos. Y me ha tocado que como que se me va la hebra y la cago y no le mido. Me ha pasado, güey. ¿Cómo cuál? El que conté el de uno... Y era muy tierno el de... Este era un pollito que se llamaba Resistol. Un día pasó enfrente de un conalev y que se lo chinan los alumnos. Y entonces, güey. Se hubieron el pie. Está cagado. Y, verga, me escribió un cabrón. Yo estudié en el Colegio Nacional de Educación Tecnológica Profesional. O sea, el güey sí sabía que es indico. Creo que era el único cabrón que sabía. Y, mira, de aquí salimos gente muy no sé qué. Y qué mal pedo que personajes como tú. O sea, me aventó un pinche chorote de... Este... Y en eso el otro. O sea, puta madre. Ya se juntaron los conalev contra mí, güey. O sea, güey. No, no, hasta entre indios hay niveles. No, no, ya no mamón. Ah, mamoncita, mija. No, no, mi respeto se me gusta. Madre otra vez se me va a decir. ¡Andale! ¡Hola, Susima! Ahí yo, Brian, ataca al conalev. No es cierto. Yo tengo muchos amigos que sí estudiaba un del pinche con alev. Ajá, ¿cómo cuáles? Pues, amigos. Dime tres. Está este... Mi amigo Masturberto Contreras, Vergoño González, o sea, varios, varios. ¡Mentiras! Otro día en un programa de Jordi, obviamente cortaron el chiste. Este no lo puedo contar aquí, cabrón. ¿Por qué no? Estás en internet. Estás con el Scorpión Dorado sin censura. Aquí nos vale verga, huevo. A la verga, a la verga. Me invita a un programa, Jordi. Y entonces fuimos el dorte, yo chuponcito y yo, ¿no? Ajá. Entonces, en los chistes y la chingada. Y yo decía, puta madre, ¿cuál cuento? Porque yo batallo, güey, con los pinches. ¿Tienes mala memoria o los cuentas? No, no tengo bueno, pero como no... En mi show y eso no cuento chistes como tal. Siempre que pregunto, ¿y qué voy a hacer en el programa? Ah, pues tráete unos chistejitos como que los preparo. A ver, tengo ahí unos, ¿no? Pero luego cuando te invitan a dos o tres programas como demasiado seguidos, dices, puta madre, pues ya los acabo de decir en el otro. Y yo, puta, ya estás buscándole, ¿no? Y entonces ya había, dije, puta, esas que te vas a negros, güey. Ya no se me ocurría ni madre. Y me aventé uno de Alejandro Fernández. Es una divinche pena, güey. No, güey, porque estaba bien fuerte para el programa, güey, pero no le medí. ¿Tenía que ver con botellas? Sí. Pero yo ya me estoy metiendo al TikTok también. Ahí está, cabrón. Ya subí mi impresa de... Ah, ¿ves? O sea, yo me estoy poniendo ya el tiro. No, mar, es que chingón. Este es como el casete. Pondela. La que quieras, me ataldee la mente y se carga. La de una... Hay una que me cree. La de Don Bichai, de esta de... Don Bichai. Este compositorio yo lo sigo desde hace mucho, porque tiene varias. Es el mismo que compuso la de los pitufos, la de... Sí, sí lo ubico. Y tiene un reggaetón también. Tiene varias ese, güey. Qué chingón, qué difícil es hacer música hoy en día, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu gusto culposo, Indio? Los temerarios. Los temerarios. ¿Pero cuál de todas? Todas. Ya no los escucho desde que llegué a la capital. ¿Por qué no? No, porque ya ven feo a uno, güey. ¿Por qué? No mames, ahora los macos chidos. Pero sí, es mi gusto culposo. Y los buquis también me gustaban. Y yo dije, yo soñaba con ser el güey que tocaba en el pandero, el pandero de los buquis. ¿Qué tipo de monólogos es? O sea, obviamente todo va basado en una rutina armada de... O sea, desde estos famosos, este... ¿Cómo se llama estos? El cáncer de la comedia. Estando peros. El cáncer de la comedia. No, pues no, yo no... No, a mí no me gusta. Yo no me preocupo por la etiqueta, ni me importa el adjetivo, me importa el objetivo, ¿qué es? Ay, cabrón. Hacer reír a la gente. No. Mames, pinche filósofo. Llevarles un rato de alegría. O sea, no alternas... De sana diversión. No alternas con Sofía Niña de Rivera, con Franco Escamilla. No, no, no. Con ese tipo de engendros, ¿no? No, he trabajado con... Y he hecho shows con... Con varios compas que hacen stand-up y me llevo muy bien con varios con este... ¿Cómo, quién? Con el tío Robert, con el Cojo Feliz, me llevo bien. Con Michelle Rodríguez, he hecho... Pura gente morena. Este, pues, ¿qué te digo? ¿Tú crees que existe racismo en...? Por lo menos yo no. Yo inclusive los... Yo sí los saludo hasta de mano y todo. Yo soy muy incluyente, güey. Qué buena, no te da... No, no, no. No, no, no. Porque hay que respetar. Hay que respetar cada quien sus guiotes. ¿No? Porque, sí, un poco lo que te estaban chingando en ese momento que hablábamos, en esos principios... Bueno, en esos principios de la generación de la cristal, pues, era eso, ¿no? Que se fomentaba esos personajes un poco el racismo, como la India María, como la India Yuridia, como el Indio Brian, como Daniel Sosa. Todas esas cosas, este... Pues, eran un poco ofensivas para la vista, ¿no? Pero, pues, yo digo, era simplemente un reflejo de la realidad. Es como querer negar la realidad. Es que, ¿por qué la hacen tanto de pedo, güey? Hay personajes de comedia fresas, también. Sí. Y hay, también, autóctonos. Y hay de extranjeros, y hay de todo. Hace nada. Pues, ¿verdad? Pues, sí. ¿Qué opinas de esta pinche comedia que de repente se tiene que hacer con pinzitas? Pues, desgraciadamente... Hasta pinche albertano también lo están chingando, ¿no? Sí, güey. Desgraciadamente, pues, te tienes que alinear. Es feo, pero tienes que alinear, porque sí está cabrón, güey. O sea, está muy pinche cabrón. Te digo, la pinche falsa moral de la gente. La gente se puede burlar de que se murió un cabrón y de una tragedia, de la chingada, de todo. Puta, pero que no se burlen cuando se murió tu abuelito, que nadie diga nada. ¡No te pongas nerviosa! ¡No te pongas nerviosa! ¡Viene el escorpión y el niño Brian! O sea, mamá, pobrecita, cabrón. Es que es una escuela de manejo. Sí, pero pobrecita, te lo juro que se le salió un pedo del ojo. ¡Es para que se curta! Siempre ni yo. ¿Vas a hacer un programa en internet o no? No, programa como tal no. Estoy subiendo contenido y vamos a subir un especial de mi show, de unas rutinas que hice. Ajá. De toda esta onda del COVID, ya sabes. Ah, pues vi que lo estrenaste hace poquito, ¿no? Sí, lo estuve calando. Y como son rutinas, tú sabes que tienen... Pues ahora sí que son temporales, ¿no? Ajá. Entonces, pues las vamos a aventar en internet. Tengo que me acabo de operar, cosillas que me pasaron... ¿Te pusiste chichis? Me puse chichis. Y de eso platico yo en mi rutina. Escribí ahí una ondita. Son dos especiales de 40 minutos cada uno. Vamos a aventar la parte 1. Este, para que lo chequen en mi canal de YouTube. Tú, YouTube... Ya eres tu YouTube, pinche, no, mamá. Como tú que tienes un chingo de millones, mano, pero yo ya... Pero ahorita te van a llegar... ¿Cuál es tu nombre de tu pinche canal? ¿Cómo se llama? El indio Brian. Ahora le está difícil. Mira, todos mis guarros aquí los tengo estacionados. Es que tú te metes a zonas mieras. Porque tengo un chingo de varo, pero no tengo para el puto estacionamiento de los guarros. Por eso los tengo que poner aquí. ¡Yo voleí! Pasó, pinches ladrones de mierda. Pinches pavo de rayes. ¿Por qué se tienen tanto varo? ¿Por qué no le invierten al pinche estacionamiento? ¿Por qué no le invierten al pinche... Chocala, te estoy chocando. ¿Por qué no le invierten al pinche... ¿Qué volás? Toda esta pinche fila de choferes y guaruras. ¿Tanto pinche varo y no le invierten 15 pesos del estacionamiento? Tú porque no tienes para uno. Tú no tienes para uno, hijo de tu pinche madre. Uy, te está diciendo... No, no, le está diciendo a este güey. En ese momento... Cell sintió el verdadero terror. No, espérate. Luego, luego la prepotencia. ¿Cuánto a que no le metas un chingadazo? ¿Cuánto a que no? Espérate, güey. No, mami. Yo pensé que era el Albertano. ¡Oh, mami! ¿Qué te pasa? Albertano no es gay como él. También te planchas. ¿También te planchas el pelo o no? Mira. Nada más que lo hagas tú. Yo creo que no. ¡Puta, güey! Saluda al oficial. Dile lo que me dijiste. No, mi hermano. No te dije. Hasta me dijo. Orígate. Orígate, orígate. Saluda a esos güeyes que tienen cara de pendejo. Así me dijo. ¿Sabes qué le dije? ¿Qué pedo, güey? Dije, pregúntale a estos caballeros... A estos buenos hombres, a otros caballeros... Si vamos bien hacia el periférico. Así que dije. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Sí le cerrará el saco? Te apuesto a que no me cierra, güey. Te apuesto a que no me cierra. A ver si ya cuando nos vamos, le dice el texto. Regréjate, puto. Y sí le digo. Oye, entonces, ya está disponible tu especial de comida. Ya la metan en mi página. ¿Cuánto tengo que pagar para verlo? Nada. Un like y suscribirte. ¡Órale! ¿Qué pincho feto? Así dice, ¿no? Esa huevo. Tócaleme la campanita. Puta, ¿qué feto? Y qué era gusto. Y suscríbete al canal y dale like. O sea, es gratis. ¿Vas a subir? ¿Me estás saliendo bien? ¿Vas a subir tu especial de comida gratis? O sea, me estás diciendo que los pinches necesitados de otros comediantes que tienen que subir los streaming para cobrar son unos pinches muertos de hambre. Pues, ¿qué te puedo decir? ¡En exclusiva! Sofía, Niña de Rivera, Frank Escabilla y todos los demás, dice Brian, que están bien pendejos muertos de hambre. Es devolverle, que es la clásica de atitas, es devolverle un poquito a mi público. Ajá, de todo lo que me han dado. Todo lo que me dan. ¡Órale, pendeja! Que te siga la Jeta ahí en tu nuevo canal de Tutú, porque tengo entendido que, uy, vas a subir grandes sorpresas. Vamos a subir grandes sorpresas. Va a haber, este, tengo unos programas muy buenos de la carabina de Ambrosio haciendo unos... Cuando fui de invitado. Cuando fui de invitado a la hora de loco y a, este, a, sube, pelayo, sube y todos esos. ¿Tú conociste a Samen? Claro. ¿Y era tu amigo? Sí. ¿Y tú lo mataste? No. ¿Entonces? No, mami, viste que traía una nalguita, dos, tres, de la, su vieja de... Esta viuda. Ahí está, pendejo. Esta viuda, me le voy a apuntar al fin. Digo, en una de esas sí me pelan, ¿no? Imagínate que me mateara, puta madre, ya sería el pinche colmo, ¿verdad? ¿Por qué estás ensinando que Samen era difícil de ver? No. No, pero tenía un carácter difícil. Indio Brian, por favor, dame tus redes sociales. Arroba elindio Brian en todas las plataformas, ahí me encuentran. Arroba elindio Brian. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Claro. Una, dos, tres. ¡Pelucho en el estuche! ¡Pinche Dios! Perdón. ¿Qué te pasó? Es que te lo estás diciendo. No mames, no hablas como pendejo. Pues así hablas, güey. ¡Vamos! ¡Vamos!